Julio Rentería, soy empleado del archivo histórico, estoy en la hemeroteca, archivo de diarios y revistas, y mando un saludo para el día del bibliotecario, que es hoy día, 13 de septiembre, y mañana, el día del archivo histórico, creado en 1964, por iniciativa del diputado Jorge Herrera, del departamento chilesí. Funcionó primero en la Casa de Gobierno, luego, en 1973, vino acá a la casa del doctor Joaquín B. González, que es el monumento histórico nacional. Buenos días para todos, soy Ignacio Paez, trabajo en el archivo histórico, tengo 45 años de servicio, quiero mandar un saludo para todos mis compañeros y compañeras de tantos años, que trabajaron acá en el archivo histórico. El 14 de septiembre de 1974, el archivo se instala y comienza a funcionar en esta casa de Joaquín B. González. Esta es una casa del siglo XIX, de 1888 aproximadamente, y se sucedieron varios directores, entre ellos Ortiz, Manuel Mercados, Bravo Terín, es decir, una serie de historiadores que trabajaron en la documentación riojana, una documentación muy importante. Hay que recordar que los archivos son la memoria colectiva, por eso nuestro afán de cuidarlos, preservarlos y brindarlos a la comunidad.